¿Qué es la causa de los mareos o vértigos? Generalmente las causas de los mareos o vértigos es por pérdida o alteración del equilibrio a nivel de los oídos. El estrés, la tensión, la ansiedad son los causantes de esto. A nivel del cerebro produce ese desequilibrio y lleva una respuesta al estómago en el cual él se empieza a irritar y produce lo que es las náuseas, los mareos y los vómitos. Aunque cada organismo es diferente, hay una serie de recomendaciones generales que son aptas para evitar este tipo de mareos o vértigos a la hora de viajar, especialmente por carretera. Evitar cosas que sean pesadas a nivel del estómago o en la parte digestiva. Por decir algo, la gente que ya es sufre de gastritis y del colon debe evitar alimentos pesados. Si tienes medicamento que estás consumiendo para la gastritis y para el colon, pues tómeselo previamente. Desde uno o dos días antes, ojalá consumas más que todo frutas, jugos, ensaladas, legumbres, comidas que no sean tan pesadas, tan grasosas, tan aliñadas, ni que tengan demasiado dulce y sal. Eso hace que tu cuerpo empiece a mejorar la parte digestiva. La gente en común debe tomar mucho líquido, o sea, estar muy bien hidratado, muy bien alimentado el día anterior. Comer bien el día anterior, muy bien balanceadito y sobre todo no comer comidas pesaditas. Si tienes sus medicamentos, tomárselos con tiempo, dos horas antes para que haga buen efecto. Es necesario desmentir los mitos de comer grasoso y muy dulce, ya que esto en general es bastante perjudicial. Es de tener en cuenta que los cuidados para evitar el vértigo también se deben detener durante el viaje. Durante el viaje, tener buena ventilación. Ojalá cerrar los ojitos o no mover mucho la parte visual para que no cree la parte vertiginosa, que es la que más empeora la enfermedad. Estar recostado, si tiene algún proceso de ansiedad, manejar frutas. En síntesis, estar muy bien hidratado y tener una alimentación balanceada como mínimo desde el día previo a viajar. Recuerde acatar rigurosamente las recomendaciones de su médico acerca de los medicamentos que puede tomar a la hora de viajar en caso de padecer alguna enfermedad, especialmente en el sistema digestivo. Música Música